Bueno, este es un cilindro a bus Es del paquete Tiene cinco pernos Vamos a realizarle su apertura Vamos a realizarle su apertura Un cilindro 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 y un buen avance y un buen avance y un buen avance y un buen avance ahí me queda abierto un poco complejo y un poco vengan que lleva este abus hos y un poco un poco y un poco y un poco Tienen la recámara más Tienen la recámara más grande Dos La primera y la segunda Y el cuarto perno es Muy delgado Es más delgado Comparado con los otros Vamos a ver Ahora Que hay acá Esto es lo más interesante Bueno De inicio El primero Parece que tiene Una especie de lentejas De amaestrimiento Este es En dos Aquí salió un muelle Aquí Es un spool Un spool Y otro similar Bueno Aquí No se si alcanza a ver Tiene Tiene atorado En la recámara En la recámara Pero Pero Bueno Un agradecimiento de nuevo Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos